No podemos nosotros que un grupo de gente dirigida con fines políticos entorpezca un proyecto que a lo largo de estos años se ha venido desarrollando con normalidad. No dudó en condenar los actos de violencia registrados durante las protestas contra el proyecto minero Las Bambas en la región Apurímac. El presidente del Consejo de Ministros justificó la declaratoria del estado de emergencia en las zonas de Cotabambas, Grau, Andahuaylas y Chincheros al tiempo de lamentar la muerte de pobladores durante las manifestaciones. Invoco a la calma y esa es una de las razones por las cuales hemos decretado el estado de emergencia para que se restablezca el orden en la zona. Cateriano Bellido confía en que la calma y la sensatez retornen a la zona. Recordó que Las Bambas ha significado una inversión de 10 mil millones de dólares y que es el proyecto minero más ambicioso de la historia del Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!